Acaba con las cucarachas, moscas, chinches, quita el sucio, el polvo y perfuma toda tu casa. Después que una amiga me enseñó esto, mi casa ya no tiene cucarachas, ni tampoco moscas, ni mosquitos y está aromatizada las 24 horas. Para esto en un recipiente vamos a agregar una tacita de aromatizante para pisos, una tacita de vinagre blanco, una tacita de alcohol, una cucharadita de jabón líquido y por último una cucharada de bicarbonato de sodio. Le agregamos un vaso de agua y mezclamos bien y luego llevamos a un pote con atomizador. Ahora le agregamos un poquito de clavos de olor y listo. Esto es ideal para limpiar cualquier superficie que desees. Solo debes rociar un poco de esta mezcla y pasar un pañito húmedo o seco. Esta también es ideal para quitar el polvo y la sociedad de tus mesas, sillas, mesetas y todo lo que desees. Esto también lo puedes rociar por toda tu casa y los insectos no se acercarán a ella. Además dejará el ambiente con un rico olor.